¡Gracias! 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 Pacífico 4-Católica-0 ¡Gracias! 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 Once pacíficos, seis católicos. 9, Católica, 11 para 5. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 11 católicos, 13 pacíficos. 15 pacíficos, 11 católicos. Hace un rato le hicieron una y lo cobraron. Hace un rato le hicieron una y lo cobraron. Hace un rato le hicieron una y lo cobraron. Hace un rato le hicieron una y lo cobraron. Hace un rato le hicieron una y lo cobraron. Hace un rato le hicieron una y lo cobraron. Hace un rato le hicieron una y lo cobraron. Hace un rato le hicieron una y lo cobraron. Hace uno a su rato le hicieron una y lo cobraron. Hace un rato le hicieron una y lo cobraron. No, mira en mayo, en la Biblia. Ella es pastoral. Ella es pastoral. Ella es la loquera. Ella es la loquera. Ella es la loquera de Dios. ¿Ya? Sí. En el mismo saco. Le menciono, pero no. Ah, sí. Pero no. La Biblia. Está bien. Espera. 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 Es un momento que yo quería pasar. Tiene. Pero no quería pasar aquí. No quería pasar aquí. No quería pasar aquí. ¡Gracias! 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 Fin del primer cuarto 16 Pacífico 19 de Católica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hice! Más información Te konuşan Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Bueno, lo sé, lo sé Y eso Está muy bajando, Lisa Yo no escucho bien, así que no Soy bienvenido ¿Qué es la música? Gracias. 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 ¡Nouth, tres! ¡N sigh! ¡Nos, tres~! ¡Nos, cinco, cinco. ¡Silo! ¡Uno! La mato, la mato. final del segundo cuarto 22 pacífico 30 2 2 2 2 2 3 2 2 2 ¿Usted lo graba para usted o lo cuelga en alguna página? Tengo una página, en el Facebook. ¿Ah, sí, en el Facebook? ¿Y lo está transmitiendo en vivo? Sí. ¿A qué tipo viene el siguiente? Católica. Ah, la Católica. Sí. Y yo también vivo con la Católica. Creo que mi hijita entró recién este año. Ah, no, la mía tiene ya tiempo. ¿Cuál es su hijita? Un cero. ¿Qué número tiene un cero? ¿Qué número tiene? Ay, no sé qué número tendrá ahorita. La que lanzó al último y no le entró la trica. Ah, ya, ya. La chiquita, la chiquita. Sí. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. ¿Y su hijita cuál es? Eh, una leconita chiquita. Valeria, se llama Roca. Ah, es Cachimba. Sí, es Cachimba. Ah, sí, sí me ha mencionado a mi hija. ¿Ah, sí? Sí, sí me ha mencionado. Sí. Recién ha entrado ahorita. ¿Están jugando recién? Sí, sí. Tienen para rato acá. Ah, tienen para rato. Sí. Y eso que ha entrado recién. Sí, sí. Son la viola. Bueno, ya vienen jugando de colegio. Ah, de cobre jugaba. Ah, de ahí se conoce. ¿De qué colegio? De claritiano. Ah, ya, ya, ya. Sí. Ya están jugando ligades 13, 15. Ah, ligades. Y ahorita están jugando 17. Ah. De 17 años. Ah, ya. ¿En qué club está? Eh, en... Este año está en Brothers School. Brothers. Sí. Sí. El año pasado estuve en Chirpo. ¿En Chirpo? Anteriormente estuve en Real. Ah. Pero con... O sea, conforme fue subiendo su edad, ya después se quedó. Sí, sí. Ese equipo de Brothers es el de colegio. Claritiano. Sí, creo que lo fui. Formó un equipo. El profesor Manuel. Creo hace años. Pero a poco recién. Sí, no sé. Él los ha formado y ha armado su equipo, su club. Está bien. Hay varios clubes así. Sí. Que han salido. ¿En qué página lo puedo ver? Porque quiero que mi mamá lo vea por ahí. Ah, está en Phantom. Sí. No puedo hacer. A ver, a ver. Yo lo puedo. No tengo. No tengo. No tengo. Y las fotos también las cuelgas ahí? Sí. Ah, ya, ya. No tengo. Sí. Sí. No tengo más. Sí. No tengo un mazo. No tengo que decirme, como una coca. No tengo más de los dos. No tengo más de los dos, pero no tengo más de los dos. Gracias. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuánto? A ver. ¿Esto es fuego? Sí, es fuego. Más rápido. Ahí está la lupita, lo buscamos. Claro. ¿Cuánto? ¿El último? ¿El último? ¿Cuánto acá? ¿Cuánto acá? Ahí está la lupita. Sí. Siento que se queda abajo. ¿No? Siento que se queda abajo. ¿De repente? De repente, la viola y la viola y la viola. Estos partidos, sí. Sí. Claro, porque como uso mi hija, se los voy grabando para que el profesor no sea profesor y el profesor revisa los partidos. Ah. O sea, después de esto lo subo en YouTube también. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mierda. Ah, mierda. Y aquí están, digamos, en YouTube están todos los partidos de Estadales. Sí. Lo mismo que hicimos lo mismo el año pasado. Sí, también. Sí, ahí paro transmitiendo a ellos. Todos los partidos de Estadales. ¿Usted cómo se llama? Luis Mayurí. ¿Luis? Sí. ¿Mayurí eso? Sí, venida Mayurí. Eso es Roca. Eso es Roca. Bueno, nos vamos a ver. Todo el partido. ¿En qué año está así? Está ahorita en cuarto. Sí. Olé, olé, olé. Sí, está en negocios internacionales. Claro, pero está en cuarto ciclo, ¿no? Sí. Sí. Ah, tiene patatas. Sí. Sí. Olé, 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 hola. Olé, olé, olé. Olé, olé. Usted no está bien. lak, Ort. Usted no está bien. Sí, vamos. Bueno, y se ha venido. La realidad Andrea tiene cuatro, va a tener que respetarla. Ah, claro, tiene que respetarla. Igual. 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 Tercer, cuarto, veintidós, Pacífico, treinta, Católica. Lanza. ¡Arriba! Lanza. ¡Lanza! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, está bien en el aire! ¡Está bien en el aire! ¡Vale, está bien en el aire! ¡Vale, Oti, tú! ¡Vale, no, vale! ¡Vale, está bien en el aire! ¡Vale, está bien en el aire! ¡Vale, marca, marca! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Vale, agarra! ¡Vale, agarra! ¡Vale, agarra, agarra! ¡Marca, marca, marca! ¡Nada! ¡Párate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nada! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pato! ¡Gracias! 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 ¡Andrea! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Andrea! ¡Tiempo! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Pato! ¡Pato! ¡No! ¡No! ¡Nee! ¡No! ¡No! es una cerimodita que me da nervioso yo tengo queque, esta cosa me da más plano ya no hay ayudas de mascar por aquí está aquí, me pasa el pan Gracias. 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 Claro. Toma mucho tiempo en la bomba. 30 students a la bomba. La 42. ¡Párate bien! ¡Párate bien! ¡Párate bien! ¡No hay lonche! Ya tomó, ya se está de la mañana. ¡Márcala, márcala! ¡Márcala, mi hija, tranquila! ¡Máganme salir por allá! ¡Máganme salir por allá! ¡No vuelan! ¡Máganme salir por allá! ¡Máganme salir por allá! ¡Gracias, muchísimas gracias! ¡Máganme salir por allá! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Luz, vamos! ¡Vamos, Luz, vamos! ¡Vamos, Luz! ¡Márcala! 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 ¡Que no lo hace! ¡Fuera! ¡Márcala! ¡Amarra! ¡Vamos! ¡Amarra! ¡Aquí está! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! ¡Quítale! 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 ¡Vamos Gato! Este cuarto guardel ¡Guau! Guardel Troy 36 Pacífico 38 Católica ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! ¿Qué le pasó esta papá? ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! ¡Su mamá se llama Giovanna! ¡Giovanna es Gato! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cómo que yo también! ¡Guau mira! ¡Samantha Morán! ¡Hey! ¡Ay las cosas me da... ¡Sí! ¡A la mesa! ¡Mira tú! ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! ¡Suscríbete! que es un cartón de uruguay hace dos siglos y un roche con jabón y ella se manda a comprar una jabón y ella tiene que pagarme un salchado porque has comprado todos se choraron de raíz que se choraron todos y creo que la decisión está presente pero desde ahí no le apagó que pasa es que había comprado las piezas por no probar y quemó las piezas y quemó las piezas y quemó las piezas y tuve que comprar las de nuevo y también quería cobrar todas y ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Gato! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Márcalo! No se ha mal, ¿eh? De repente pisó su pie. A ver, mira tu video, mira tu video. Está corriendo, está corriendo, no puedo parar. ¿Y cómo se dice él? De repente pisó su pie y la chiquis y la chiquis y la chiquis. No entra otra. Pero gracias a la relación. Eso... ¡Oh! Eso está en la mierda. Mejor está en la dosis. ¡Ah! La ruta. ¡Muy bien, lo veo! ¡Muy bien! ¡Seguro! Sí, de verdad. Parece esta piel. ¡Voltaré mal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, se está profeando de uno de muchos. ¿Sí? ¿Sí? Es que solamente un ajá abajo. Ya está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Vas a ver como Camila también? Una chica que viene de policías de la calle. Sí. Se ha roto de un alimento. Tiene un comportamiento de los que no tienen. Yo creo que en el momento es esto que se ha roto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Por qué no se ha roto? No, no, no. No, no. No, no. No, no. El pelado está por allá. A ver, pobre. No. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. Quería 100 euros. Pero, éramos por 650 euros. No es un ad believe que todavía no se ha roto해도 iguald點 dinero. Perfecto. ¡Hay 10 euros,aggio! Gracias. 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 Pero el único equipo fuerte es un equipo que viene, el único equipo fuerte es un equipo Ahí viene Samarco, Laura Yo creo que Samarco tiene dos triquetes, ¿no? Sí, sí, sí Ah, sí ¡Vamos, Capo! ¡Vamos! ¡Vamos, Capo! ¡Vamos, Capo! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Aquí sale la pelota! 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 Mara 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 no Mara 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Quítale la marca! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quita el balón, quítalo, quítalo! ¡Ya sacan, Lleré! Ya las sacan. ¡Ya coniós la boca! ¡La boca yaرجó! ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!